Complementa, Vásquez para dejar a Franco, vino de atrás, entregó a Siciliano, Franco que va, Franco que va, que gozo, que gozo, 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 gozo. Desde Triunfo Alvira Azul, en el Estadio Nemesho Camacho, en Campín, de atrás, Pedro Franco, señoras y señores, para quitarse el sombrero, le vino a la pelota y definió como crack, le salió el arquero voladilla, lo saca a un costado, gozo, el de Millonarios, 3 por 0 está el partido, Bogotá, aquí está tu hijo, y esa, y esa era la jugada, Ricardo Henao Calderón. Golazo, ese es, ese es, ese es el artijero, Copa Mustang. Golazo, por donde se le mire, que forma de definir, que frío fue para definir, pero que preciso fue para definir, Atacando Núñez, Núñez, que bien, Pedro Franco, para sacar esa pelota, aquí viene Pedro, Franco, engloba, y corre Otálvaro, que está absoluta y totalmente habilitado, lo persigue Viraldo, Otálvaro, perfilado, Harrison, Otálvaro hacia atrás, viene para Pedro Franco, Golazo, gol, 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 azo, de Millonarios, con ustedes, una actuación magistral, Pedro Franco, él la comenzó, él la terminó, se la cedió, Harrison Otálvaro, y razón hacia abajo, en 32 minutos del segundo tiempo, ahora, Millonarios tiene 4, y es la historia del juego, Millonarios 4, 11 caldas 2, estará listo, estará liquidado, no sé, es mejor ser prudentes, Noche de golazos, noche de jugadas excepcionales, noche de jugadas colectivas, no están saliendo los goles por azar, aquí, por ejemplo, en el hombre contra hombre, Franco, le gana a Núñez, se la saca,